Bueno, pues yo me llamo Juana María Gil Ruiz, soy catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada y en este momento soy presidenta de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica. Bueno, mis proyectos de investigación están vinculados a los derechos humanos, a la igualdad efectiva, a la violencia de género y en este momento me encuentro pues trabajando, pues finalizando un proyecto y comenzando uno que pretende perseguir la implementación del principio del gender mainstreaming, ¿no? Entonces hemos trabajado, hemos terminado uno que se llama Carencia y Alternativa Jurídico-Política al tratamiento de las violencias de género, porque son muchas más que aquellas que se propinan en el contexto de pareja y ahora iniciamos uno nuevo de implementación del principio del gender mainstreaming, que es un principio vinculante que España afirmó y que, bueno, ahora hay que perseguir que eso sea una realidad. Bueno, a muchísimas, a muchísimas y eso es lo que un poco yo pretendo perseguir en tanto que soy garante de una unidad de excelencia investigadora centrada en los retos de la sociedad digital. Y digo muchas porque, por ejemplo, si hablamos de temas de violencia de género en el contexto de pareja, digamos que antes veíamos venir al agresor de algún modo, ¿de acuerdo? Los padres y las madres estaban preocupadas con niña, con quien va, no me gusta que vayas con tal persona y la perseguía físicamente de algún modo. Ahora el tema es que con las redes sociales, con el avance de las tecnologías, con las TICs, que fíjense que es un elemento magnífico para hacer muchísimas cosas, pero utilizado de una manera incorrecta el enemigo se mete en tu casa, se mete en tu vida. Voy a poner un ejemplo y yo creo que nos vamos a entender. Hace algunos años la adolescente escribía en su pequeño diario sus cosas, sus quejas, sus críticas seguramente hacia la madre y cerraba con llavecita su diario y bueno, ese era como su descanso. Luego venía la madre, te encontraba la llavecita y te leía sin duda alguna el diario. Pero ahora la adolescente hace lo mismo, se esconde debajo de una mesa, pero abre su ordenador y se abre al mundo, en su mundo, lo abre al mundo y lo enseña desde ahí. Las redes sociales se han metido en tu vida. En ese sentido la juventud, las adolescentes no son conscientes de lo que tienen en sus manos y entonces se abren, se desnudan. Muchas veces le digo a mi alumnado que por qué no se desnudan por la calle, se echan las manos a la cabeza y luego digo, pues si se están desnudando en las redes sociales. Si en el momento en que usted me cuelga una foto tal que así, o un comentario que a posteriori se puede jugar con él, o yo le puedo hacer una foto y trasladarlo a lo mío, es una manera de desnudarse. Pues esos son retos que hay que tener en cuenta y peligros que hay que tener en cuenta. Tenemos además algo más que a mí me gustaría señalar, porque claro, la violencia de género ahora se perpetra a través de las redes sociales. Ejemplo, porque yo soy miembro del Observatorio de Violencia de Género en Andalucía y son ejemplos que tenemos claro. Es decir, cuando el adolescente le dice a la adolescente ¿Qué estabas haciendo a las 3 de la mañana que estabas en línea y no me estabas hablando a mí? O dame tu código, porque si no me da tu password es que tú algo tienes que esconder. Es decir, o los GPS que te ponen o que les ponen sin que ellas se den cuenta, porque ellas, bueno, dejan su móvil fácilmente, incluso, ah, yo esto no sé, tú me lo arreglas. O sea, incluso ellas entienden, ah, cuánto me quiere porque me persigue, eso es porque está enamorada de mí. No te olvides que nuestra juventud, y nuestra juventud andaluza entiende que los celos es un requisito sine qua non para tener una sana relación de pareja. Ellos entienden que si no hay celos la cosa no va a funcionar. Con lo cual, insisto, las redes sociales, que podría ser un medio magnífico para hacer un montón de cosas, y las nuevas tecnologías se han convertido en un instrumento utilizado por el patriarcado que se han reinventado para ejercer nuevas formas de violencia. ¿Eso qué implica? Pues que tenemos el problema de los sexting, tenemos esas fotos que en un momento te hacen un momento de cariño, pero que cuando la relación se rompe o está a punto de romperse, el agresor, que puede ser un niño como tú, un adolescente como tú de 14 años, lo va a utilizar impunemente y lo va a subir, con la amenaza de o sigues conmigo, o esta foto, que suelen ser fotos, cuanto menos, en fin, bastante complicadas y que te ponen en una situación bastante terrible, pues las voy a subir a las redes y nadie quiere que eso la gente lo sepa, con lo cual ellas están inmersas en ese círculo y que no salen, porque yo no conozco a ningún adolescente que le vaya a consultar a su madre o que vaya a un centro de información de la mujer a enterarse, se lo va a consultar a la otra experta, que es su compañera, que tiene los mismos 14 años de ella y que, bueno, lo más que le va a decir es hazlo o continúa con esta relación violencia, porque si no esta foto tan terrible va a subir a las redes. Por lo tanto, hacer una reflexión seria, te he puesto un ejemplo de las múltiples posibilidades que tiene de introducir la perspectiva de género ante los retos de la sociedad digital, es que urge y urge ya. Mira, España hace años firmó y se comprometió, por lo tanto, con un convenio, el famoso convenio de Estambul, que obliga a incorporar, a revisar todo nuestro ordenamiento jurídico y a incorporar y a hacer un buen tratamiento jurídico de todas las violencias de género que sufrimos las mujeres, más allá de la del contexto de pareja. Es verdad que España tenía y tiene una ley orgánica 1 barra 2004, de 28 de diciembre, de medida de protección integral contra la violencia de género, que insisto, es una ley orgánica de obligado cumplimiento, con 5 títulos transversales especialmente interesantes. Yo sigo pensando que es la gran desconocida, porque la gente habla de ella, pero nadie se la ha leído seriamente. Y ha sido un referente que sí, que hay que incorporar ahora novedades, porque se centró en el contexto de pareja, porque el legislador tenía un montón de asesinadas sobre la mesa. Pero sigo diciendo que es una ley madre que hay que tener en cuenta. Pero es verdad que se quedaba corta la ley. Al firmar el convenio de Estambul había que revisar e introducir otras formas de violencia de género y legislarla, regularla y España ha hecho los deberes. Dicho eso, nosotros hemos tenido que revisar el sexting, por ejemplo, hemos tenido que regular, modificar el código penal, introducir el tema, por ejemplo, de los matrimonios forzados. Hemos trabajado el tema de la ablación, aunque yo le pegaría un revisado jurídicamente hablando al tema de la ablación, porque ablación solamente puede ser a mujeres, con lo cual eso debería de introducirse en el texto de la ley y no tener que recurrir a un agravante por género para introducirlo. Pero en fin, eso da para otro formato. Pero lo cierto, y permíteme que lo diga, es que aparte de los esfuerzos jurídicos que se han hecho a nivel nacional, digamos que las distintas comunidades autónomas se han puesto a trabajar cada una en el marco de sus competencias. Está claro que, por ejemplo, la comunidad autónoma andaluza, como otras tantas, no tiene competencias en el orden penal, pero sí tiene competencias en otros órdenes, como por ejemplo en el orden social. Y en este momento puntual, yo he de decirte que Andalucía ha sido, y es un referente, precisamente en esas medidas que se han arbitrado en temas de erradicación de distintas formas de violencia de género. Nosotros tenemos la ley 12 y la ley 13 barra 2007 de 26 de noviembre, que fueron modificadas hace apenas un año y pico, precisamente en julio y en septiembre, introduciendo precisamente esas necesarias actualizaciones que incorporaba el convenio de Estambul. Y son referenciales. Ahora falta la implementación. Ahora falta esa persecución, eso que se ponga en práctica. Pero con la letra de la ley hablando, los esfuerzos legislativos están y hay que ponerlos en ese sentido en valor. Ahora falta la segunda parte, que no por ello menos importante. Persigámoslo. Jurídicamente hablando, eso está ahí, en el sentido que está el cuerpo legislativo, ahora hay que implementarlo, darle color, reglamentarlo, dotarlo con un presupuesto económico, pero también humano. Pero tú me estás preguntando además otra cosa que es muy importante, que es esa parte preventiva. Y es que necesitamos formación. Por eso en los colegios se tiene que dar formación en género. Se tiene que hablar de igualdad. Se tiene que hablar del respeto, del respeto a la diversidad, a la diferencia. En un respeto absoluto. En las clases también, pero en los colegios también. Y os voy a poner un ejemplo que creo que se puede entender. Nosotros tenemos ahora, España tiene un problema muy serio con el tema de la educación sexual. Educación sexual va más allá de decir cómo se pone un preservativo en un momento de relación sexual. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestra gente joven, nuestros niños y nuestras niñas, se educan a través de la pornografía en la que accede en los medios de comunicación. Fíjate, ni siquiera en televisión. La pornografía de las redes sociales, la pornografía de la tecnología. Me explico. Antes, con tu curiosidad más o menos, iría a un periódico, a una revista, a un Playboy, iría... ¿Y ahora qué hacen? Yo les invito a que vayan al Google y metan las siguientes palabras. Porque antes lo buscábamos en el diccionario. Nos escandalizábamos buscando palabras como culo, teta, anda, lo que pone el diccionario. Ahora no. Yo te digo, mete en internet culo, teta... Y fíjate, no digo ni siquiera pene, pon picha. Y verás lo que te sale. Los niños meten eso en Google. Y le salen barbaridades. Barbaridades pornográficas. Nuestra gente joven aprende educación afectiva o sexual a través de la pornografía que está en las redes. Y te voy a poner un dato que te va a resultar escalofriante. Hay una página web, hay una página pornográfica que se llama Pornhub, creo que se llama. Bueno, pues los vídeos que están colgados en el 2017 son en el 2017. Si tú quisieras verlos, emplearías 68 años de tu vida de manera consecutiva viendo solamente los vídeos pornográficos que hay en esa página web. Estamos hablando de datos que son escalofriantes y que a mí me gustaría trasladarte. Fíjate, estamos hablando de 287 billones de visitas en el 2017 a esa página que se llama Pornhub. 81 millones de personas al día acceden a ese material. Podemos ponernos una venda al ojo y decir que eso no existe, pero es una realidad que existe. Por mucho que nos empeñemos, ah no, no, en los colegios no se puede trabajar educación afectiva o sexual. Sí, se debe trabajar, se debe de estudiar, se debe de entender que es el respecto al igual con la madurez que eso implica. Hablar, no pasa nada de hablar de sexo, de sentimiento, de preparar en eso, más allá, insisto, de cómo se pone un preservativo en un momento determinado. Porque esta realidad no se puede desconocer. ¿Y qué sucede? Que lo normalizan. Y entiende que los más normales que te penetren a la vez pues tres agujeros distintos. Y luego tenemos los famosos casos manadas que son de libro. O sea, cuando tú te ves la sentencia en el relato de los hechos son todos los hechos que aparecen en las películas pornográficas con nombres y apellidos prácticas, con nombres y apellidos llevadas a la realidad porque la han normalizado. Son retos de la sociedad digital que desde el mundo del derecho se tienen que indiscutiblemente acometer y desde el mundo de la política también. Las redes sociales, como todo, son inventos magníficos. Esto es como un buen cuchillo. Un buen cuchillo puede servirte para cortar hasta ahora finas lonchas de jamón serrano. Son magníficas. Pero un cuchillo, si no lo coges bien, puede servir para pinchar al vecino o para pincharte a ti. Lo mismo pasa con las redes sociales. Un buen uso es siempre garantía de éxito. Pero tienes que formar en el buen uso porque está claramente que los niños no saben las posibilidades que tienen eso. Lo cogen. Es como si tú le das una escopeta o una pistola a un niño o a una niña de 10, 12 años. Lo más normal es que se pegue un tiro. Pero sin mala fe, sin intención, por si es una criatura. ¿Qué significa? ¿Que le tienes que secuestrar el ordenador? Pues no. Se trataría de formarlo y de verle y enseñarle e instruirle sobre las cosas buenas que tienen las redes sociales pero también los peligros que tienen las redes sociales. Por lo tanto, no se trata tanto de demonizar a las redes o de demonizar a las tecnologías sino todo lo contrario. pero sí formar desde el principio y hacerles conscientes del poder que tiene eso porque realmente tienen muchísimo poder. Dicho eso, pues hay muchísimas cosas que trabajar al respecto. También hay que decir una cosa las mujeres, las niñas estamos muy mal posicionadas en el mundo de la robótica. Yo vuelvo al mundo de los juguetes hemos pasado por la campaña del juguete y basta con ver los anuncios de televisión como ellos sí están y se les anima a que trabajen en equipo montando temas de internet venga, vamos ellas siguen jugando con los muñecos con las muñecas en fin, repiten lo que luego posteriormente va a ser trabajar de enfermería o trabajar sin desmerecer ese tipo de carreras que me parecen fundamentales el mundo del magisterio pero ellos están mejor posicionados en el mundo de la robótica. Estamos hablando de una nueva revolución ya no hablamos de la revolución industrial hablamos de una nueva revolución por lo tanto, ahí las mujeres tienen que estar al pie del cañón porque tienen que colocarse en un mercado que las va a demandar porque si no si ahora tenemos cifras de paro que son tremendas yo entiendo que dentro de unos años serán peores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!